El magre, vais a ver cómo suelta grasa él solo. Salpimentamos, sal y pimienta. Mirad cómo suelta grasa, ¿lo veis? Pero esto tiene un olor fantástico. ¿Veis qué doble coge más interesante? ¡Qué bonito! Es súper bonito, así. Y al horno. 8 o 10 minutos a 200 grados. Vamos allá. Tengo el horno precalentado. El horno, siempre os digo que es un instrumento fantástico en la cocina. Trabaja él. Mientras estos 8 minutos lo dejamos ahí. Y yo me quedo aquí con los rabanitos. Los tengo lavados. Le corto las dos puntitas y hacemos unos gajos pequeños. Un 3 o 4. Y los voy poniendo en este bol. Y los voy a poner con sal, pimienta y un poquito de aceite. Que se queden ahí macerándose mientras se nos está haciendo el magret en el horno. Los tomates los vamos a hacer, como os he dicho, asados. Aquí los rabanitos ya los tengo ya con el aceite y la sal. Ahí, cortaditos para luego acompañar. Entonces, estos tomates los voy a marcar en esta sartén. Una tartera, para que me entre en todos una tartera amplia, como veis. Ponemos aquí una gota de aceite, como simplemente mojar así el fondo. Mirad, le cortamos en la puntita, así. Abrimos el tomate por la mitad. Primero, como dos minutos de cada lado aquí. Y luego, les echamos una copita de vinagre. Tapamos y los tenemos a fuego suave otros minutitos, como 4 o 5 minutos más. Pero primero, aquí. Hemos dejado templar, a temperar el magret. Con un cuchillito, una puntilla, hacemos así. Y le quitamos toda la grasa. Este jugo. Más lo que me salga ahora. Al cortar, mezclamos con la miel y la mostaza. Y haremos la salsita fría. Una copita de vinagre. Uy, vinagre. Tapa. Le bajo un poquito el fuego. Así. Y me quedo cortando el magret. Cuando esté esto hecho, tendremos esto cortado, haremos la salsa en el último momento y presentar. Hago así. Por ejemplo. Aquí. Así. Mira qué presencia más buena, ¿eh? Y ahora hacemos así. Uno. ¡Oh, qué comida más sana! ¡Qué bueno! Por favor. Mirad, la salsita. Sin abusar. ¡Ay! Así. Suficiente. Y repartimos unos rabanitos. ¡Ay! 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 ¡Gracias!